Vamos a ya tener las autorizaciones y así nosotros ya hemos comprado los insumos para hacer las pruebas ELISA en nuestro municipio del Puente, que estas pruebas ELISA estarían siendo mucho más garantizadas que las pruebas rápidas, es por eso que en el municipio del Puente una vez que terminemos el stop de pruebas rápidas ya no vamos a comprar la adquisición de pruebas rápidas, vamos a hacer todos los pacientes sospechosos, asintomáticos que tengan algún contacto, se van a hacer las pruebas ELISA y que nos va a salir un poco. Un poco menos el recurso y aparte va a ser mucho más garantizadas que las pruebas rápidas. El primer municipio en adquirir un laboratorio para la realización de pruebas ELISA fue Iunchará. Este fin de semana el alcalde del Puente confirmó que se adquirió un laboratorio para la realización de pruebas con el fin de iniciar un tratamiento oportuno a los pacientes asintomáticos con COVID-19 que sean identificados. Hugo Girón a la vez informó que este lunes se instala dos salas de terapia intermedia con el equipamiento respectivo, que llegó en los pasados días para evitar que pacientes sean trasladados al Hospital San Juan de Dios. Bolivia habíamos tenido también gente profesional que también tienen, pueden hacer estos medicamentos, esta vacuna y es así que nosotros hemos podido participar en una reunión virtual con ellos. Yo creo que sería la mejor forma hoy de poder exigir y agilizar de que esto sea aprobado para que nuestro país, nuestro estado plurinacional pueda ya autorizar y nosotros los alcaldes ya podamos comprar estos medicamentos y bueno, más que todo estas vacunas que van a ayudar a curar especialmente a los pacientes que den positivo y bueno, más que todo prevenir para que las otras personas que hoy no han enfermado ya no puedan enfermar con este coronavirus que nos está asustando. En ese sentido, estamos trabajando, estamos proponiendo de que esto se agilice y a la verdad posible pueda autorizar y así nosotros podamos ya disponer en Bolivia de estos medicamentos, de estas vacunas que van a dar la solución inmediata a nuestros pacientes que den positivo. El presidente del Colegio Médico de Tarija manifestó que la prueba ELISA se realiza con la toma de sangre al paciente y tiene un 90% de confiabilidad. Lo recomendable es que las personas que tuvieron contacto con pacientes positivos con COVID-19 en el lapso de 7 a 10 días deben someterse a la prueba ELISA, que permite conocer los anticuerpos que se generan contra el virus. Jaime Márquez mencionó que los laboratorios de Yuncharay y El Puente deben ser manejados por bioquímicos especializados y que estos laboratorios deben ser adquiridos por otros municipios para un tratamiento efectivo de sus ciudadanos. Entonces, el método ELISA también está basado en ese tipo de anticuerpos que provoca el horror humano cuando es invadido por el COVID-19 en este caso. Y si se hacen, como te digo, los tiempos necesarios, que sería el primer día que te enfermas a 7 días, o sea, suponte que yo aparentemente tengo sintomatología hoy día sábado, y para el otro sábado sigo teniendo sintomatología, me sacan la muestra y hay IgM, entonces estoy con la enfermedad. certifico positivamente que estoy con la enfermedad, para cuidarme, para estar aislado, para empezar un tratamiento paliativo. Y si es que ya dentro de 15 días me vuelven a tomar la muestra otra vez, o 21 días, y hay poca cantidad de IgM y empiezo a tener IgG, es bueno. Significa que ya estoy pasando o que ya he pasado la enfermedad y que tengo una excelente capacidad de generar anticuerpos en el organismo. El subdirector del Hospital San Juan de Dios calificó de positiva la acción asumida por los municipios de Yunchara y El Puente, que compraron laboratorios para la realización de pruebas ELISA. Estos laboratorios incluso servirán para determinar qué pacientes pueden donar plasma hiperinmune, pero los mismos deben ser certificados y calibrados por la unidad responsable del CEDES. La capacitación corre a cargo de la empresa que vende los equipos, que capacita al personal para la utilización de los mismos. Y después la certificación tiene que correr a cargo del CEDES, que es el que tiene que avalar y certificar que los resultados que emitan en esos laboratorios tengan la certeza y la fidelidad que se necesita. Sí, definitivamente va a colaborar en descongestionar el laboratorio. Además que tiene mucha más, son estudios mucho más sensibles que las pruebas rápidas que estamos realizando en muchos lugares. Lamentablemente no tiene la sensibilidad que tiene una ELISA. Entonces es un laboratorio que la verdad va a colaborar muchísimo a la población y también para el diagnóstico de ciertas patologías que ahora también se puede discriminar a través de la realización de una prueba ELISA. ¡Gracias!